En 1955, hay ese ambiente que enumerábamos, y se hace un llamado, un plenario, Pleno Nacional Anarquista, en Uruguay, para ver todos los que están de acuerdo con la idea de comenzar a procesar una federación anarquista. En el Pleno Nacional Anarquista hay una concurrencia prácticamente de diferentes anarquistas, grupos que actuaban en tareas diversas, sindicales, barriales, culturales, y que periódico, propaganda, había un periódico que salía con toda regularidad, que se llamaba Voluntad, el grueso, el 98% está de acuerdo con la constitución de una federación. Hay pequeños, un par de compañeros, cosas así, en un Pleno bastante interesante, al que concurren cien y pico de militantes, que están de acuerdo con la formación de la federación. Entonces, es decir, ahí se forma, después del Pleno, la Comisión Pro Federación Libertaria Uruguaya. Inicialmente era libertario el nombre. Hay un proceso ahí, de un año, con elaboración de materiales sobre realidad nacional, realidad latinoamericana, situación mundial, los imperios, política imperial, política nacional, sobre actuación en el movimiento obrero, movimiento cooperativo. O sea, lo que eran borradores iniciales para debatir, ¿no? Para transformar en lo que acá llamamos ponencia, que era propuesta para ser resuelta a nivel de congresal, ¿no? Sobre todo esos materiales circulan para que las agrupaciones que se comienzan a constituir, había constituida la Juventud Libertaria, la Agrupación Cerro, pero comienzan a constituirse, después del Pleno más Agrupaciones Anarquistas, para conformar la federación. Esos materiales circulan y hay debate sobre ello previo al Congreso, al Congreso Constituyente de FAO. El Congreso Constituyente, que es muy concorrido, viene una sala grande, llena, ¿no? Es decir, digamos que había un centenar de compañeros, o sea, había crecido un poco, porque alguna otra gente militante, libertaria, que andaba, es decir, que no había estado en la plenaria inicial de la Asamblea Nacional Anarquista, después se va incorporando. Entonces ahí ya se comienza a resolver la parte organizativa, la estructura a verse, declaración de principios, carta orgánica, a los efectos de establecer los derechos y deberes del militante, en la Carta Orgánica, consensuado, discutido y por el conjunto de la militancia, a los efectos de saber cuáles eran las instancias que correspondían a cada problemática, es decir, los problemas de tipo estratégico, los problemas de tipo coyuntural, las instancias federales, las instancias secretariadas, las instancias congresales. O sea que, desde el comienzo, por mucha experiencia que tenían los militantes, establecido, que no son todos momentos de discusión de todos, que hay temas que se discuten en los congresos, hay temas que se discuten en los federales, hay temas que se discuten en los secretariados, que son de instrumentación política. O sea que eso quedó delineado, bosquejado ya con bastante precisión desde el comienzo de la FAO, en la Carta Orgánica, se establece como documento con precisión las tareas, y luego la posibilidad de evacuar discrepancias que pudieran existir por vía de canales organizativos. O sea que, una discrepancia, un 25% de la militancia tiene derecho a plantear el llamado a Congreso para discutir, debatir un tema que pudiera ser de distintas interpretaciones. Bueno, eso comienza así, con posiciones también ya inmediatamente para actuar en el medio popular. Y el obrero acá en ese momento es el gran elemento popular. Prácticamente pasa el grueso de las actividades sociales por el sindicalismo en el país en ese momento. Ha crecido mucho el sindicalismo, en el periodo posterior a la guerra se da el desarrollo de una cantidad de industrias sustitutas de importaciones en el área latinoamericana y en el caso de Argentina, Brasil, Uruguay, hay mucho desarrollo de cantidad de industrias que significaron, justamente por la situación de guerra, no se estaban realizando importaciones, sino exportaciones más bien de alguna parte de alimentación, como la carne o cosas así, y da pie, hace lugar esa situación, esa coyuntura internacional, a la formación de mucha cantidad de industrias, y eso implica mano de obra y desarrollo de otras industrias que estaban con mediano volumen a grandes. Entonces, hay un crecimiento de la clase trabajadora, importante crecimiento de la clase trabajadora. Entonces, ahí es, en ese momento, que se marca, bueno, colectivamente, un criterio de trabajo, un plan de trabajo para el medio obrero, de parte de la Federación Arquista Uruguaya, ya constituida. Ahí comienza la labor, digamos, de inserción, ya estaba inserto, los militantes que estaban insertos, que pertenecían a la Federación, encuentran ya ahí un ámbito para el debate de sus dudas y de las necesidades de respaldo de algunas asociaciones, y además de estar, digamos, coordinando ya en un marco orgánico con otros gremios, por ejemplo, el de la carne, con textiles, con metalúrgicos, con portuarios, porque eran libertarios que estaban en el medio sindical. Eso permite rápidamente crecimiento de parte de la incidencia del anarquismo, en este caso anarquismo organizado, en el movimiento obrero. Es decir, la nueva llegada de gente que andaba independiente, autónoma, y que tenía interés de tener un grado de compromiso mayor, y es decir, se va acercando sindicalmente al anarquismo. Ese es el comienzo de FAU que tiene, del 56 para adelante, un crecimiento permanente, digamos, en cuanto, en lo sentido, en cantidad y calidad. No va a decir nada, porque se sigue discutiendo, debatiendo, sabiendo de que, bueno, lo que se ha resuelto va a merecer ajuste, que después una cantidad de experiencia que se está realizando en mayor volumen al coordinar todo, va a crear nuevos problemas a responder. O sea, plantea nuevas preguntas que hay que responder colectivamente. Entonces, hay congresos anuales y hay federales semanales, por ejemplo, para ir viendo la marcha fluida de los acontecimientos sociales y estar junto a ellos, no aplicando esquemas abstractos de carácter universal, como que valen para toda circunstancia, y para todo acontecimiento, y para todo país, y para toda historia cultural, digamos, diferenciada, sino específicamente para el Uruguay, en función de las características de Uruguay, aún teniendo en cuenta que Uruguay no es una isla, que es un país que está independiente, que está inserto en una estructura de poder mundial, pero que tiene su especificidad, en tanto que tiene un desarrollo histórico determinado, y a su vez que tiene también un conjunto de fuerzas y de movimientos sociales que son propios de este lugar, y que tienen diferencia con aquellos que están en Argentina, que están en Brasil y que están en Bolivia. O sea, que cada lugar, nosotros pensamos, era una máxima de FAO, hay que pensar con cabeza propia el lugar donde se está y pisar con los pies en la tierra para tener posibilidad de desarrollo del anarquismo. No aplicar esquemas abstractos que después la realidad los resiste y los rechaza, puesto de que no tienen el cimiento adecuado de que correspondan con una lectura de ese contexto cultural específico. Entonces, lo mismo han hecho en otros lugares, en otros movimientos, en la Argentina en su momento, y ya lo habían hecho los anarquistas en el periodo anterior a la FAO, o sea, de tratar de ubicar en Uruguay las características del Uruguay para su desarrollo, y en la Argentina las características de la Argentina para el desarrollo. O sea, que no simplificamos de que porque el sistema capitalista tiene algunos rasgos comunes en cuanto a que, bueno, es explotador, es una estructura de dominación, es opresivo, de que se van a manifestar que los procesos son idénticos en cada lugar. Marcamos que los procesos hay que verlos para ver cuáles son las diferencias que tienen en un lugar con respecto a otro, y cuál es lo que corresponde a ese lugar. Entonces, desde ese punto de vista también hay una relación de intercambio permanente. La FAO nace con una herencia internacionalista, puesto que los internacionalistas son los que aquí fundan los sindicatos en el país, fundan las primeras centrales obreras, tienen el desarrollo sindical, o sea, y los compañeros vienen con esa cultura, los compañeros viejos vienen con esa cultura internacionalista, de un contacto con lugares como España, como Italia, como no, fundamentalmente esos lugares donde tuvo incidencia importante la internacional anti-autoritaria, ¿no?, vacuninista. En general el ambiente es maratequiano y vacuninista, desde el punto de vista de la lectura es predominante, y algo cro-poking, digo, después creo que hay una pregunta a propósito de eso. Así que ahí el desarrollo de FAO, el comienzo y inicio del desarrollo de FAO, lo dejamos por ahí hasta la década del 50 y del 60, que comienza, digamos, una etapa de crisis, para llamarle rápidamente de alguna manera eso, en el país donde se agota el modelo sustituto de importaciones, ya comienzan a venir importaciones importantes, hay una reestructuración de Europa y de los países centrales, de los países imperiales, con respeto a esta área, y las pequeñas industrias comienzan a tener dificultades, de la mediana industria, comienzan a aumentar la desocupación, y va cambiando de ese punto de vista la realidad. Es decir, junto con las dificultades, digamos, con respecto al empleo, y eso al mismo tiempo, la conquista lograda en el periodo anterior, y como es permanente del sistema capitalista, o sea, intentan rápidamente que la crisis la pague, o el trabajador que la pague, la pague los pobres, es decir, comienza a aumentar el costo de vida, y comienza a disminuir el salario, y se comienza a perder puestos de trabajo. Gracias.